Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos es nuestra misión en Veolia. Cada día en las plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, tratamos y reutilizamos el agua de los procesos industriales, reciclamos los residuos sólidos y recuperamos los residuos orgánicos convirtiéndolos en energía verde o en abono. Estas soluciones sostenibles para una economía circular nos permiten optimizar las facturas de agua y energía de los fabricantes, los costos de operación y los impactos ambientales. Una mirada para entender. Las materias primas agrícolas de origen animal y vegetal y los materiales necesarios para transformarlas en productos de gran consumo llegan a la planta de procesamiento de alimentos. Las materias primas se procesan y envasan mediante procesos industriales que consumen una gran cantidad de agua y energía y que generan aguas residuales, CO2 y residuos. Generalmente, cada planta de procesamiento tiene su propia instalación para tratar las aguas residuales, utilizando procesos físico-químicos, biológicos que utilizan bacterias o procesos de filtración por membrana. El agua tratada se reutiliza luego en la planta en el proceso industrial o para su uso en servicios, calderas, sistemas de refrigeración o incluso para la limpieza de las instalaciones. También puede ser liberada en el medio ambiente natural sin riesgo alguno. Los residuos orgánicos, líquidos y sólidos son tratados por digestión anaeróbica en un bioreactor. Los residuos se descomponen biológicamente y producen metano, una energía verde llamada biogás. El subproducto sólido llamado digestato puede utilizarse como fertilizante. Usando la tecnología de cogeneración, el biogás se quema para producir electricidad. La electricidad puede ser utilizada para abastecer la planta o alimentar a la red eléctrica regional. El calor residual se convierte en vapor que puede utilizarse en el ciclo de procesamiento de alimentos. Los productos alimenticios elaborados en la planta se transportan a los lugares donde se comprarán o utilizarán, como supermercados, tiendas de conveniencia, comedores de empresa, cocinas centrales, etc. Por último, estos residuos de envases, plástico, acero, aluminio, vidrio, cartón, etc., se clasifican in situ o en un centro de clasificación cercano para reciclarse en nuevas materias primas. Esta gestión circular del agua, la energía y los residuos permite la reducción de la huella de agua, carbono y de materias primas de la industria alimentaria y de bebidas y también optimiza sus costes de producción. Gracias.